bien pues amigos aquí me encuentro ahorita donde un terreno donde tienen ganado pues aquí se los voy a mostrar y pues tenemos lo que esta vaquita creo que está cargadita pero como podemos ver pues tiene allí lo que es como una tranquita como les dije pues la vez pasada esto pues normalmente se las colocan porque son un poco cerqueras entonces ya con esto evitan pues que que se tiren los cercos para otros terrenos donde pueden haber pues cultivos que ellos puedan comer o meterse pues a golpear a otros animales y podemos ver que tenemos esta otra vaca chota ahorita están la mayoría descansando porque es mediodía entonces bastante caliente ahorita entonces en este momento pues aprovechamos para descansar y comen durante la mañana o por la tarde esta es una de las crías de una de todas estas vacas tenemos una chivita navillita ahorita y aquí pues me voy acercando a lo que es este a este pequeño torito capichón ahorita bien bonito color que tiene aquí tenemos también esta vaquita podemos ver pues los cachitos son bien bien cortos y este que tenemos aquí pues como podemos ver se le quebró un cacho no sé realmente como fue tal vez peleando o quizá ya de viejo que estaba el cachito no sé pero se le quebró pobrecita solo con uno tiene que pelear ahora y aquí pues también tenemos lo que es otra chivita aquí de color cachotadito y aquí pues tenemos el gran toro el mero poderoso de aquí de toda esta vaca bueno ya anda una comiendo ahorita ya tenemos otra que está en aquella esquina rio 0 nada